Más cochicles, bailo tango, tengo viejas a montón, más vos duro, tururú, tururú Un cuero, búscate un cuero, un cuero, búscate un cuero Pa' que te calientes, no hay como un cuero Pa' que duermas siempre, no hay como un cuero Un cuero, búscate un cuero, un cuero, búscate un cuero Pa' que te calientes, no hay como un cuero Pa' que duermas siempre, no hay como un cuero Ahora se me da Un cuero, búscate un cuero, un cuero, búscate un cuero Pa' que te calientes, no hay como un cuero Pa' que duermas siempre, no hay como un cuero Pa' que te calientes, no hay como un cuero Pa' que duermas siempre, no hay como un cuero Pa' que duermas siempre, no hay como un cuero Pa' que duermas siempre, no hay como un cuero Pa' que duermas siempre, no hay como un cuero Venga vieja, venga a bailar Pa' que duermas siempre, no hay como un cuero Un cuero, búscate un cuero Un cuero, búscate un cuero Pa' que te calientes, va como un cuero Pa' que duermas siempre, va como un cuero Si tú andas para el monte, si tú andas para el monte Que yo hace mucho frío Ay, el frío no te pega, ay, el frío no te pega Enseguida le deja el cuero Un cuero, búscate un cuero Un cuero, búscate un cuero Pa' que te calientes, va como un cuero Pa' que duermas siempre, va como un cuero No, true El hijo de la mañinpa Si tú andas para la playa, llévate un cuero Si tú andas para el monte, llévate un cuero Si compro la correa, que se ve cuero Si compro los zapatos, que se ve cuero Si tú andas para la fiesta, llévate un cuero Un cuero Búscate un cuero Un cuero Búscate un cuero Pa' que te calientes, va como un cuero Pa' que duermas siempre, va como un cuero Ahora sí, va a hablar El amiguito que no baile Si tú andas para la playa, llévate un cuero Si tú andas para el monte, llévate un cuero Si compro la correa, que se ve cuero Si compro los zapatos, que se ve cuero Si tú andas para la fiesta, llévate un cuero Un cuero Búscate un cuero Un cuero Búscate un cuero Pa' que te calientes, va como un cuero Pa' que duermas siempre, va como un cuero Aunque sea de chivo, pero búscatelo